Yo de hecho soy de un pueblo del interior de la provincia de Corrientes, donde está Chasgretá, tuve que emigrar a la capital para hacer la universidad. En definitiva la universidad no puede estar en todos lados, pero tenemos que tratar de que todos tengamos la misma oportunidad de poder acceder al conocimiento y a la educación superior, por supuesto. Entonces cuando nosotros hablamos de la igualdad de oportunidades, hablamos de la igualdad de oportunidades de educación, pero también necesitamos en estos tiempos modernos tener igualdad de oportunidades en conectividad. Hoy mucho de la educación superior, de la educación, incluso ahora con pandemia vimos que es fundamental tener conectividad y para eso nosotros tenemos que hacer desde el Estado un gran esfuerzo, porque la empresa privada no va a suplir la necesidad de las localidades más pequeñas que van a tener desigualdad en el acceso al conocimiento que hoy se da a través de Internet. Y eso lo tenemos que suplir con inversión, pero también con coordinación. Por eso yo quiero agradecer y felicitar a este encuentro, no solamente al presidente ProTémpore, sino también al gobernador que nos está recibiendo en esta casa, pero este es el camino que nosotros tenemos que tener, trabajar juntos para que el norte tenga las mismas oportunidades que el país central, que es algo que siempre lo decimos desde los distintos espacios políticos, pero que necesitábamos generar un espacio que sea de trabajo operativo conjunto de manera que nosotros podamos lograr a igualar. Y estamos dando los primeros pasos con este norte grande que es lo que todos estamos buscando, la igualdad de oportunidades. Y la educación sin duda es un instrumento.